Hola amigos, la selección mexicana tendrá un par de partidos a finales del mes de mayo, esto para preparar al equipo de cara a la Copa América, misma que se disputará en Estados Unidos este verano. De acuerdo a información de David Medrano, columnista de récord, la selección que jugará ante Bolivia en Estados Unidos será la Sub-23, combinado dirigido por Ricardo Cadena, mismo que ya ha sido notificado sobre el compromiso del 31 de mayo. Tanto en Libertadores como en Copa América, y le interesaba medirse con rivales de este lado del continente. Entendía que en Centroamérica no tenía rivales y Bolivia era una buena medida. Hoy ya no lo es, al menos para los mexicanos. ¿Y los mexicanos, no? Bueno, ahí inmediatamente Bolivia tiene que superar el partido. Claro. Sí, exacto. Y México, y México, que le bajen dos cambios. Tienen problemas internos tremendos. No está bien. Peor es que lo nuestro, quizás, en algunos momentos. Yo no estoy acuerdo con Déstor. Y están con... ¿Todo amistoso? No. ¿No? Todo amistoso sirve. Con la Sub-23, con la mayor. Todo amistoso sirve y más lo que va a quedar con la Copa América. Yo creo, yo veo que hay una falta de respeto. Yo digo que el profe va a haber entendido. Hay una falta de respeto. Por eso se lo digo. Es decir, los partidos sí son importantes, jugar a nivel internacional es bueno. Pero yo creo que ya acá hay una falta de respeto. Si vos me decís, Bolivia organizó un partido con la Sub-23 de México. Ah, bueno, está bien. Está bien, está bueno, digamos. Siempre es bueno. Ahora, ya cuando se pactó una cosa y ellos te salen con otra, porque te ven que son menos... Sergio, ¿tenemos la seguridad de que fue realmente así? Bueno, lo que se ve... No, el anuncio público. Yo anuncié que jugaban contra México. ¿En lo... Escuché el anuncio de la federación que jugábamos contra México. Claro. Pero nunca... Yo el ideario mexicano anuncié... ¿En México? ¿En México era contra México la mayor o México la Sub-23? No, pero... Ernesto, es lógico. Yo no tengo certeza de que haya sido así. Pero, Ernesto, ¿es que el anuncio era con México? ¿Es que vos con la México Sub-23? No lo sé. Ricardo Cadena, entrenador de la Selección Sub-23, ya fue informado de que después de los dos juegos que tuvo contra Argentina, tendrá que enfrentar a Bolivia en Chicago. Comentó Medrano en su columna de este 21 de marzo. No, pero dejaron México, México, literal. Cuando se dice México, en la mayor, tuviera que ser México. Claro, en la mayor. Aparte, Ernesto, decir... ¿Vos te estás preparando para la Copa América en la Selección Mayor? México también. México también, por eso. Aparte, si vos programas un partido con la Selección Mayor, se supone que intentarás medirte con los pares. Claro. A partir de ahí, me parece, yo estoy con el profe que si se da esta situación, hay que suspender el partido y buscar otro rival. El comunicado se dio hoy. De parte de México, cuando se pactó, se pactó Amistoso Internacional. Y recién salió hoy. Por eso te digo, a raíz del revuelo, la crítica, si querés, generalizada del periodismo mexicano, una crítica hacia la Federación de pactar un Amistoso con Bolivia. Esa es la crítica. O sea, ¿qué hacemos con Bolivia, más o menos? Esa es la crítica en México. Yo creo que la Federación vea el contrato o nos cuente qué viene, ¿no, Pablo? Sí, pero... El contrato tiene que estar bien, claramente. Está bien, que se haga respetar. Fantástico. Hay que ver si hay contrato a esta altura, porque vos sabés muchas veces se anuncia y después se va a firmar. No lo saben, ¿no? Pero está bien, la Federación hará lo que tenga que hacer para hacer respetarse, para que la respeten como Federación, digamos, ¿no? Como dice el profe. Estaba pactado el absoluto. Estamos suponiendo que el cambio de planes en México se debe a las críticas de que Bolivia juegue contra México. Aunque en el comunicado de México, que me acaba de leer Juan en su teléfono, el motivo para jugar con la SU-23 es dar descanso a la mayor para que acaben los torneos de liga y lleguen con mayor espacio a la Copa América. Hay que recordar que la Copa América comienza a finales de junio y la Amistosa es a finales de mayo. Nadie te va a decir, Ernesto, no queremos hablar con ustedes porque es malo. Ernesto, estamos suponiendo. Seis días después de la fecha de Amistoso contra Bolivia, México ya tiene pactado y confirmado Amistoso con Uruguay y después con Brasil, antes de la Copa América. Tiene esos tres Amistosos confirmados. El de nosotros es el que, claro, no le va a poner a subir interés ni a Uruguay ni a Brasil. Y además, el acuerdo lo hace sabiendo hasta dónde son los torneos, sabiendo cuándo es la fecha FIFA, sabiendo todo. Está bien, esa es pega de la Federación. La Federación verá qué hace a partir de eso. Ahora, bajarlo el Amistoso, si se consigue otro rival, bien. Si no se consigue otro rival, hay que jugarlo. No todas las selecciones sudamericanas quieren jugar con Bolivia. Yo estoy de acuerdo con el profe Klaus, yo no lo voy a ir. Y no te hace respetar, Ernesto. Imagínate que te gane la sub-23. Hay que llegar a los Amistosos. Imagínate que te gane la sub-23. Vamos a llegar a la Copa América. Que serían buenos partidos. ¿Cómo, Beto? Perdón. Que estaba por cerrarse los Amistosos con Ecuador y Colombia, también en este lapso previo a la Copa América. Si se hicieron esos dos partidos, yo digo, tampoco se juega con México. Se hace respetar y tiene dos buenos Amistosos, que son rivales también de Copa América. Claro. Rival en directo. Bueno, falta tiempo, ¿no? Para eso veremos qué hace la federación con respecto a este tema, cómo lo resuelve, cómo lo maneja, si hace respetar el contrato, como dice Beto, si demanda, si no, si pide un resistimiento, si acepta el partido con la sub-23, si no suspende. La selección mayor se tomará un descanso después de que las ligas terminen. México se enfrentará a Brasil y a Uruguay en los primeros días del mes de junio. Bueno, amigos, hasta aquí este video. Por favor, no se olviden de comentar y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.